Ahora sí, hablando del tema de la pólvora, hoy es un día clave porque históricamente más del 40% de los quemados que se registran durante diciembre se concentran entre el 7 y el 8 de diciembre. Por eso las autoridades le pusieron el ojo especial a quienes transportan pólvora y la comercializan de manera ilegal. Llega desde municipios cercanos a Bogotá y en Bogotá se distribuye. Agentes de la Sijina estuvieron detrás de esos vehículos por aire y por tierra. Vean ustedes. El transporte ilegal de pólvora en esta temporada decembrina se sigue dando en las vías y calles de Cundinamarca y Bogotá. Observen cómo investigadores de la Sijina detectan por aire y tierra los vehículos que transportan pólvora. La persecución inicia desde el momento en el que los vehículos salen de las tiendas de pólvora ubicadas a las afueras de Bogotá. Vean cómo los uniformados siguen a los vehículos hasta que se encuentran con refuerzos que detienen a la camioneta y le piden al conductor entrar a una cuadra. Por aire otros uniformados siguen el mismo operativo. Cuando los policías requisan el vehículo se encuentran con el platón de la camioneta totalmente lleno de pólvora. Mientras el policía explica la ilegalidad del transporte de pólvora en Bogotá, otro vehículo está en la mira de las autoridades, pero esta vez uno mucho más grande. Al detener el carro y destapar la carpa, cajas y cajas repletas de pólvora. Luego de recibir incontables denuncias por parte de la ciudadanía sobre el uso de la pólvora en Bogotá, logramos demostrar la manera como esta es introducida a nuestras ciudades de municipios vecinos como Soacha. No podemos permitir que nuestras calles inunden de pólvora. Pero el transporte ilegal de pólvora no solo se da en vehículos grandes, también en bicicletas, a plena luz del día y con un evidente riesgo. Observen cómo este ciclista carga en su espalda voladores, que si llegaran a explotar, podrían causar una tragedia. De la misma manera que este motociclista y su acompañante se arriesgan. No solo llevaba voladores en la moto, sino también bolsas con todo tipo de elementos pirotécnicos y de pólvora. Las sanciones por este delito van desde la inmovilización de los vehículos hasta multas que superan los 900 mil pesos. Los comerciantes tienen en sus manos una gran responsabilidad, este 7 de velitas, porque mucha de la pólvora se camufla dentro del comercio. ¿Cómo van a ser ustedes para evitar? Bueno, Tatiana, buenos días. Tenemos todo un grupo de brigadistas especializados en búsqueda de todo tipo de elemento ilegal, sobre todo la pólvora, para que los locales no vendan pólvora, no comercialicen este tipo de producto, que tanto daño le hace, no solo a la ciudad de Bogotá, sino al país. Especialmente en este 7 de velitas, donde se suele camuflar en el comercio. Acá están haciendo también un operativo importante o una demostración de todos los riesgos que podrían correr los seres humanos hoy con la pólvora, especialmente los niños. Recordemos, es el 46% de los quemados durante esta época decembrina será durante estos días. Vamos a interrumpir un momento por acá al general Camacho, porque le vamos a preguntar exactamente, general, cuántos elementos de pólvora han incautado ustedes y es algo, una cifra que se triplica con relación al año pasado. Sí, buenos días. Precisamente en nuestra campaña El Mejor Regalo es tu Vida, venimos realizando estas actividades de control. 16.400 productos pirotécnicos hemos incautado. Son tres veces más que el año anterior y esto precisamente ha logrado que no tengamos en la ciudad de Bogotá reportados al momento personas lesionadas por pólvora. Estamos realizando actividades de control de las entradas de la ciudad, principalmente municipios cercanos, tienen permisos de comercialización en la ciudad de Bogotá, no por lo tanto estamos tratando de evitar que ingresen. La unidad que más ha logrado incautación con 8.400 productos es Ciudad Bolívar, precisamente porque es donde hemos enfatizado los controles sobre esta comercialización. General, en Cundinamarca rápidamente se permite la venta de la pólvora. ¿Va a pedir usted al gobernador también que se prohíba allá para que no esté pasando esa pólvora hasta Bogotá? Precisamente eso es lo que se ha tratado en los diferentes consejos de seguridad. La solicitud es de que la sabana sea manejada con un mismo criterio, pero cada municipio y cada departamento pues tiene su autonomía. Nosotros en la ciudad de Bogotá seguimos controlando, como le manifiesto, más de 16.000 productos pirotécnicos que hemos logrado incautar este año. Bueno, General, muchísimas gracias. El eterno problema que en los municipios cercanos a Bogotá sí se permite, en muchos de hechos la comercialización de pólvora, de parte de la pólvora, y termina siendo transportada, eso sí, de manera ilegal, hasta Bogotá. Las autoridades están en la mira de esas personas que van a comercializar hoy esa pólvora para poder incautar la pólvora, pero además imponerle los compareños.